Baby, tú eres ese high sin prender light Tienes esa candela y lo mismo desde ayer Yo te voy a llevar hasta el punto del éxtasis Tú eres una droga and for you, girl, I'm a fiend Baby, tú eres ese high sin prender light Tienes esa candela y lo mismo desde ayer Yo te voy a llevar hasta el punto del éxtasis Tú eres una droga and for you, girl, I'm a fiend Adictiva como esa moña No soy de prender pero contigo dale enrola Una sensación no sé qué hace que me enloca Solo contigo es que se me sube la nota Dale beba que este es sencillo Después de perrearte no te echo al olvido Tú y yo queremos algo, eso es lo mismo Ojalá que no tenga novio, no quiero lío Es que yo quiero llevarte, bebé, darte de la noche hasta morning Viendo el amanecer Es que yo quiero llevarte, bebé, darte de la noche hasta morning Viendo el amanecer Baby, tú eres ese high sin prender light Tienes esa candela y lo mismo desde ayer Yo te voy a llevar hasta el punto del éxtasis Tú eres una droga and for you, girl, I'm a fiend Baby, tú eres ese high sin prender light Tienes esa candela y lo mismo desde ayer Yo te voy a llevar hasta el punto del éxtasis Tú eres una droga and for you, girl, I'm a fiend Tienes esa candela y lo mismo desde ayer 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 Gracias por ver el video.